¡Suscríbete al canal! ¿No te lo han dicho? Así que eres una monja judía. Mañana iré a Piesca. Iremos juntas. ¿Por qué habéis venido? ¿Usted conocía a los Levenstein? Vivían aquí antes de la guerra. ¿Judíos? No, esquemales. Ambos sabemos a quién pertenecía esta casa. Aquí nunca han vivido judíos. Sé cuando me mienten. ¿Qué es lo que quiere? Sé que puedo confiar en usted, hermana. ¿Y ahora qué? La semana que viene tomaré mis votos.